Música 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 A la feria de San Marco De mérito a más caliente Añegamos a los valientes con sus gallos Comentor Y los traen bajo del brazo al sonar de las partidas Jugarse a la vida con la fe no es un color Linda la pelea de gallos Con su público bravero Con sus choros de dinero Y los tritos de tritón Reduzándonos de gusto No se sienten las horas Con tequila y con cantora Que son puro corazón Música 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 Viva Aguascalientes Que sufriré sufrir Música 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 Ya comienza la pelea Tanta puesta de acazana Tanta vaca de la lagra Y la pelea Tanta vaca de la lagra Y la pelea ¡Combia! ¡Combia! Y la pelea No se siente La pelea Y la pelea Música 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 el colorado que se pone a cantar hay esta unidad que hasta el alma grita con sus cuentas que sufrir y sufrir y sufrir y sufrir la vida Y podrás ser muy tarde No sé que me quedas a extrañar Será que vas a olvidar Y abrazando mi destrato Aunque no quieras para no estar No me siento el mejor Pero tú eres tan pobre Y ahora ganas como pago En tu infancia Me acabo ya reclamar Y no puedo hacer dudar Y ahorita se ha marchado Cuando haga frío Cuando amanece Vas a extrañarme Mañana que ya no estés Con un botín Mañana que quieras verme Ya no estés Mira la fotografía Tú de la noche Siento de que una nota Con suerte No vas a ir a leer Cuando quieras abrazarme Ya no podrás Solo avisarás al viento Y la ventarás Aunque el sol en tu vacío De mi amor te acordarás Entonces comprenderás No te falta ni a mi amor te acordarás Y la chica lo que anda es chula Como la quiero mamacita Pa' churro mi amor te acordarás No me siento el mejor Pero yo voy a ir a mi amor No voy a llorar No te falta ni a mi amor te acordarás No te hagas No te hagas Nada voy a reclamar Y no puedo escuchar Ya no puedes Ni al amor te acordarás Cuando haga frío Cuando amanece Vas a extrañarme Mañana que ya no esté junto a ti Mañana que quieras verme ya no estés Mira la fotografía que tú me llamaste Siente de que una nota realmente te digo cuando te apres Cuando quieras abrazarme ya no podrás Solo abrazarme ya no te apresarás A ver con el vacío mi amor te apresarás Entonces comprenderás cuánto falta te apresarás Entonces comprenderás cuánto falta te apresarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!